El cantante Gerardo Ortiz no podrá cantar narco corridos durante la presentación que tendrá este fin de semana en Querétaro, advirtió el secretario de gobierno del municipio de Querétaro, Apolinar Casillas Gutiérrez, quien señaló que en caso de incumplir, será sancionado y suspendido el evento. Cuando iniciaron los trámites para tener el permiso para la realización de este evento, la primer condición que les supimos fue están prohibidos los narco corridos, y si bien es cierto no hay violaciones a la norma, es nuestra responsabilidad la tranquilidad y la paz social. Advirtió que este tipo de canciones incita a actos que podría desencadenar en algún ilícito, motivo por el cual plantearon la restricción de no incluir narco corridos en el repertorio musical que se presentará en el concierto. Cabe recordar, que hace tiempo el cantante fue acusado de apología del delito por su video Fuiste Mía, donde mataba a su novia y al amante de ella tras descubrir la infidelidad. Tras ser acusado, el artista fue trasladado al penal de Puente Grande en Jalisco, sin embargo, salió en libertad bajo fianza. Luego de la polémica, Ortiz se disculpó en conferencia de prensa con todas las mujeres que se pudieron haber ofendido por su video musical, con información de Diario de Querétaro. Música